Arrebatá, arrebatá, me doy un pati torolá, en torolá, si es que estoy a arrebatá, arrebatá, me doy un pati torolá, en torolá. Arrebatá, arrebatá, me doy un pati torolá, en torolá, en torolá, si es que estoy a arrebatá, me doy un pati torolá, en torolá, en torolá. ¡Gracias! Me doy un pase en Cololao Me doy un pase en Cololao Me doy un pase en Cololao Cololao Yo estoyelling ConseguÖ ¡Suscríbete al canal! ¡Para todos los tigres que meten drogas! ¡Lo presiono el mambo! ¡Mete todo lo que ha de tu ... ¡Metrita , mérita! ¡Tu mertita ganada! ¡Pero tu discreción para que tenga una idea! Oye, es mentira, es momento de lo que he hecho mal, ¿ojo? ¡No! ¡Felicidades! ¿Por qué el tivo es so funny? ¡Muy a ver, la verdad de mí me hace ver el video Yo creo que eso es mi verdad O my goodness